Altavoz Aparato para convertir impulsos eléctricos en sonido, consiste en una caja con un electroimán en su interior que hace vibrar una membrana que resuena en la caja y genera el sonido, se conecta a un aparato que produce impulsos eléctricos modulados como un amplificador, un receptor de radio, una televisión o una computadora. Suscríbete y dale a like para más vídeos.